Música Retornamos al Tribunal de la Tarde, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos en nuestra audiencia. El diputado Luis Enríquez está con nosotros del Partido de la Liberación Dominicana. Luis Enríquez, ¿cómo estás? Un placer. Saludo, para mí es un placer estar en la audiencia, es como un contragentino, porque para mucha gente no es un placer estar en audiencia, pero para mí es un placer estar aquí en audiencia con Midri, contigo Dionisio, que le tengo gran respeto y cariño. Muchas gracias, gracias, eso es recíproco. Bueno Luis, cuéntanos, tengo entendido que va a correr de nuevo para quedarte en la Cámara de Diputados, ¿cómo van esos aprestos? Pero como diputado, vas a subir arriba, vas a subir. Y si ya está reservada la candidata. No, espérame, vamos a conectar a las dos, si repite, si sí, yo sé que seguimos, exacto. Yo creo que tengo que consolidar, consolidar, ahumar la gestión que estamos llevando a cabo en el municipio, la sección número uno. Creo que me corresponde a mí ahora contribuir a que el partido se fortalezca. Por lo tanto, nosotros nos inscribimos como aspirantes a repetir de nuevo como diputados. Usted sabe que es un procedimiento, o sea, el partido decidió que se va a hacer encuesta para la selección de los aspirantes a diputados, a directores de distrito y a alcaldes. No así con los regidores y regidoras que van a ir por una asamblea de delegados. Entonces, en ese sentido, debimos habernos inscrito para participar en las encuestas. O sea, ya nosotros estamos informadamente inscritos y esperamos que inicie ya prácticamente la campaña, que ya se apertura. ¿Tiene muchos aspirantes? En los próximos días. No, no, no hay tanto. Pero lo que hay son suficientes, son batalladores. Ofrecemos un plantel de candidatos a diputados en la sección número uno, que estamos claros de que vamos a dar la pelea. Y creo que el PLD aumentará la cantidad de curules en la sección número uno. Enrique, Diego, sin lugar a dudas, tu nombre está inscrito en el liderazgo del municipio Santo Domingo Esi. También ese liderazgo se extiende a toda la provincia. El método de las encuestas, ¿qué tan fiable, qué tan justo pudiera ser para medir y evaluar a la elección de los candidatos? Bueno, es un barato de la ley. Nosotros lo establecimos en la legislación de la ley de partidos políticos para seleccionar, para que los partidos políticos tengan otra forma de seleccionar las candidaturas. Yo creo que donde no un tanto se puede dar por certeza de que se puedan notar las candidaturas, son las candidaturas a regidores. Ya un candidato a diputado que haya tenido una dilatada participación política o comunitaria y que se haya dado a reconocer por la comunidad puede marcar las encuestas. No tanto con el reconocimiento que tienen los candidatos a senadores y alcaldes, que sí marca mucho más. O sea, espero como quiera, es un método científico que valoramos, que respetamos. Si se hace con todos los requisitos técnicos y sociológicos, pues no veo mayores inconvenientes. O sea, no tan solo nosotros hemos elegido este método. También otros partidos políticos que hay. Lo que donde yo no tengo mucha confianza es con el tema de los candidatos a regidores, que en el caso de nosotros van a ser electos por medio de una asamblea de delegados donde van a votar los presidentes del comité de base. Pero claro, confiamos en las encuestas cuando se hacen serias, cuando se hacen, como en este caso, por ejemplo, para elegir a candidatos. Y este método no pudiera traer más discordia que concordia a lo interno de los partidos políticos y especialmente el partido de la Liberación Dominicana, que ha estado pasando después que salió del poder por un proceso interno bastante complicado y bastante difícil. Quizás pudiese ser que candidatos que son evaluados a través de una encuesta y que el partido les señale, le diga, mira, tú no marcas la gente, tú marcas menos, pudiera darle un camino, abrirle una puerta para que se marche también. Eso va a depender del nivel de militancia de cada uno de los que vamos a estar envueltos en este proceso y de conciencia de que a las elecciones tú vas a ganar o a perder. Y tú compites y el trabajo se acumula. Pero son riesgos que existen también en el tema. Pero en las elecciones queda un poquito más conforme porque se somete al escrutinio de la gente. Pero igual hay un riesgo también. Pero una encuesta pudiera alegar que esa encuesta la manejó alguien. Pero también hay un riesgo. También, por ejemplo, está el tema de los costos de la campaña, en lo cual muchas veces los dirigentes de la oposición no están en las mismas condiciones, quizás, económicas. Pero como quiera también, la historia nos ha presentado, por ejemplo, diferentes casos donde con padrones cerrados, con padrones abiertos, siempre han existido, por ejemplo, los que han sido la denuncia de que no me contaron los votos y voy a actividades superiorelectorales. O sea, es prácticamente ya típico en otro país ver lo que se llama el pataleo. Pero eso va a depender mucho del liderazgo que esté compitiendo. O sea, yo me considero siempre un competidor que va por ganar con un margen de un lado de otro. Yo he ido a dos procesos. Todavía yo no tenía que ir ni a la Casa Nacional, ni a los procesos internos, ni tampoco a la Junta. Entonces, yo le invito a los amigos que compiten, trabajen duro, trabajen fuertes, para que tengan un colchón de votos, para no tener que estar preocupados. En vez de irse a la Junta, contar y amanecerle ya, contando, pues mejor se dedican esos días a celebrar con la familia y con los compañeros. Que se vayan como el ex presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llama? ¿Hace un trago? Sí, a la Centro. Ah, sí, 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 sí. Mire, Luis Enrique, hablemos de la importancia del municipio, de la provincia, en términos electorales. Quien gana en Santo Domingo Este, ya va avanzado, en términos presidenciales y demás. ¿Cómo están los trabajos en torno a la figura del candidato Abel Martínez? Bueno, nosotros, por ejemplo, el próximo sábado lo vamos a tener de nuevo en nuestro municipio. El compañero Abel Martínez va a acompañar a la población de Santo Domingo Este. En específico la gente de los tres brazos, los minas, quienes desesperados por el alto costo de la cananta familiar, desesperados porque han vuelto los apagones a golpear con crudeza a los barrios de Santo Domingo Este. Pues el próximo sábado estarán marchando y el compañero Abel Martínez, en compañía de liderazgo del PLD, va a acompañar al pueblo en esa justa lucha, en esa justa reivindicación, en ese anhelo de ver cómo se le ha ido perdiendo la calidad de los servicios y programas que el PLD estuvo desarrollando. Y nosotros, como un partido de vocación social y comprometido con las comunidades, pues ahí estaremos, marchando con el compañero Abel Martínez, quien nosotros en Santo Domingo Este ya hemos tenido el placer de poder concitar todo el liderazgo de Santo Domingo Este en torno a un equipo de campaña que enlace al compañero Alfredo Martínez, el compañero Cabrera, todos los diputados. El liderazgo político del municipio de Santo Domingo Este está unificado y trabajando en una campaña de manera conjunta con el compañero Abel Martínez y con el ya virtual candidato oficial del PLD, que es el compañero Luis Alberto Tejeda. A propósito de la dirigencia del PLD en Santo Domingo Este, en la semana pasada el PLD sufrió un duro golpe. Se fue de las filas del Partido de la Liberación Dominicana Bolívar Valera, el boli, actualmente diputado. Salió diciendo que le agradecía profundamente al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, vi que usted le respondió que no es agradecido. No podemos agradecer el hecho de que después de usted llegar a un partido, postularse por ese partido, promover las ideas de ese partido, precisamente cuando estamos en el gobierno, y después salir de él cuando usted entiende que ese partido es cuando más lo necesita, cuando estamos en la oposición política, cuando estamos enfrentando, por ejemplo, los embates de una campaña de discreto contra otro partido, de usted salir a dar agradecimiento. Eso es irónico. Pero y Leonel se fue, y Leonel era una de las figuras principales. Pero fueron con otra coyuntura, fueron con otras condiciones. Eso es irónico y es inaceptable. En el caso específico. Las excusas, váyase y punto, váyase y después justifique cómo usted salió y a dónde va a llegar. Pero Luis, en términos hasta, me voy a un aspecto político, al aspecto humano, fue, o sea, él reconoce y agradece, no dice, no me voy de aquí porque no me dejaron aspirar. No me permitieron aspirar a una oposición, que hablaba siempre el tema de la sindicatura, de la alcaldía. Entonces, es más ético decir, agradezco este partido, ya, pero no, o sea, como muchos han hecho, me voy porque no me dejaron ser alcalde, no me dejaron competir por la oposición. Es lo que la sociedad le pide a un matrimonio. Yo lo digo porque, como testigo de gestión, que tengo elementos para verlo como una posición irónica, de que le agradezco al PLD, pero bueno, hace tres semanas usted participaba en los chats. Pero lo invitaban a todas las actividades que hacía el partido. A eso voy, a eso voy, a los chats de los miembros del Comité General, de la dirección media, de la secución número 2, y subir, teniendo tantos seguidores en sus redes, y subir una foto de una reunión del Comité General, diciendo que no lo invitaron a esa reunión, es para hacerle daño al PLD. O sea, entonces nosotros no dejaron. ¿Pero lo invitaron o no lo invitaban? Claro, claro, que siempre se invitaba. Lo que pasa es que el excompañero estaba creando las condiciones para una inminente salida. O sea, usted, por ejemplo, llega a un partido, usted llega a hacer carrera política. El compañero Luis Alberto no pudo ganar las elecciones en la pasada contienda. El compañero Luis Alberto no ha dejado de trabajar. El compañero Luis Alberto ha tenido el reconocimiento de toda la dirigencia del PLD. Para señalarlo a él y entender que él debe ser quien deba ser el candidato. O sea, y eso era lo que se estaba expresando. Y él toma una decisión, supuestamente, sobre la base de que no le dejaron participar. O sea, usted no tenía las condiciones para poder participar en este proceso. Iba a quedar muy mal parado. Que no tenía las condiciones. Las condiciones de apoyo. Pero si le contaban, si se ganara 99 a 1. Legitimaban esa parte del proceso. Pero él podía aspirar. No, porque el PLD decidió llevar a... No, 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 no. Porque una cosa es que todos estemos de acuerdo en que el compañero Luis Alberto dejara ser candidato a la alcaldía. Eso es una cosa. Pero eso no le quitaba a él a inscribir su candidatura. No le quitaba el derecho. ¿Qué significa? Si él se inscribía, había que competir. ¿Qué significa políticamente? Entonces, yo creo que a quien se le está también faltando aquí es también a esos 8.000 ciudadanos de Santo Domingo Veste que votaron por una propuesta de un diputado que profesaba ante las ideas de un partido y que hoy, con las razones que emitió, que yo no las considero que fueron sinceras por lo que hemos manejado, nosotros consideramos que eso es... Ese transfugismo es una falta de respeto al electorado que vota por nosotros. Porque muy bien, nosotros hacemos la campaña. Muy bien, nosotros no ganamos los votos. O sea, que el boli es un tránsfuga. Es un tránsfuga. Los votos y la adhesión, pero sobre la base de un partido político. O sea, entonces, ¿a quién pertenece esta coro? ¿A Luis Enrique o al PLD? Pertenece a los dos. Pertenece a Luis Enrique, que la encarnó, pero también pertenece a Partido Nacional de la Gente que votó la secundaria número uno por mí. Votó por mí. Yo tengo que concluir mi periodo promoviendo el programa con que yo me comprometí y respetando. Ese líder, esos simpatizantes del PLD que votaron por mí. Entonces, ¿qué pasa? Con el compañero, excompañero, hubo todo un proceso y está inclusive publicado en los medios, en sus medios, de que él no se iba al PLD y hubo todo un proceso, por ejemplo, de reuniones y de compromisos y reiterados compromisos. Y se le invitaba a todas las reuniones y nunca participaba porque no quería participar. Políticamente. Ponía siempre excusas. Por lo tanto, el tema de que las excusas, de que nosotros nos sentimos que hubo personas que nos trataron bien, que agradezco. Es una forma irónica. Es una forma irónica de referirse al partido al cual tú le estás yendo en el momento que más te necesitas. Enrique, en términos políticos, ¿qué significa para el PLD en Santo Domingo Este la salida del boli? Hubo influencias con muchos seguidores, pero estructura política no tiene. Mire, ¿cuántos presidentes del medio serían con el boli? ¿Cuántos? No sé. Miembros como el de central, ¿cuántos? ¿Cuántos votos obtuvo el boli? No se lleva nadie. Bueno, en términos orgánicos, no representa una salida de siete, de diez, de dos presidentes. ¿Debilita las estructuras? Bueno, en términos de imágenes, claro que sí. Hasta el más humilde de los compañeros que pueda salir. Claro que sí. Por eso es el reclamo. Por eso es que nosotros nos sentimos, bueno, pero ¿por qué te va cuando tú dijiste que era un consagrado PLDista si saliste con los votos del PLD electo? Luis, quiero irme ahora a la parte personal, a Luis Enríquez. ¿Qué tanta diferencia, qué tan complejo, qué tan desafiante ha sido hacer campaña en los dos momentos? Uno, cuando pertenecías al partido de poder oficialista en ese momento y ahora hacerlo desde la oposición. Bueno, darnos cuenta de que este sistema electoral es un tanto complejo, que mucha gente no resiste estar en la oposición, que lamentablemente tenemos políticos. Pero en tu caso, hacer campaña. Sí, a eso me refiero, a lo que veo. Políticos, por ejemplo, tienen una visión de gestión, de desarrollo político, hacia llevar a cada propuesta y desarrollar planes y programas que no tienen que ser necesariamente desde el gobierno. Políticos, por lo tanto, nosotros que duramos estos 16 años haciendo políticas públicas del gobierno, ahora nos toca de la oposición, pues bueno, pues nos toca. Ahí fue que nos mandó el pueblo soberano y estamos haciendo nuestro papel. Yo me considero, por ejemplo, no un opositor, me considero el necesario contrapeso del poder político. O sea, yo sé que tengo que llamar la atención, yo sé que tengo que fiscalizar, yo sé que tengo que procurar que las cosas se hagan bien. Cosa que veo, y es lo lamentable, que veo que lamentablemente en nuestro sistema político mucha gente no resiste a hacer política desde la oposición. Así es. ¿Qué quedaría pendiente en el trabajo legislativo? Es difícil, pero caramba. En el trabajo legislativo, Luis Enrique, ¿qué quedaría pendiente para ti desde el Congreso Nacional que vaya a hacer en este segundo periodo? Mira, yo considero que nosotros tenemos que hacer un par en lo que tiene que ver con la elaboración de presupuestos deficitarios. No es posible que la sociedad dominicana se vaya a desarrollar con tanta falta de recursos económicos, teniendo que sustentar los presupuestos con préstamo. O sea, actualmente, y esto me lo ha dado el tiempo ya en el Congreso, por la discusión que hemos tenido con los diferentes presupuestos, que el 87%... Es una lástima, sé que sea tan tarde. Sí, sí, pero bueno, pero es lo que digo que nos queda como pendiente. Y no me refiero a esto como dirigente de un partido político, sino me estoy definiendo como dominicano, como legislador. Hay que buscar la forma de hacer grandes transformaciones fiscales y tributarias en la República Dominicana. Porque ese déficit fiscal, de mantenerse en el tiempo, nos va a mantener a nosotros buscando recursos prestados. Y las futuras generaciones van a llegar, a heredar una gran cantidad de recursos económicos de deuda y van a estar atadas a no poder desarrollar. Inclusive, actualmente, el presente gobierno está atado, no puede ejecutar casi 20 de obra. Solo tiene un 13% de recursos para invertir en capital. Porque el 87% se invierte en gastos corrientes, en las ayudas, en la nómina. Entonces, ¿hacia dónde va un país, por ejemplo, que sus recursos no puede invertir en desarrollo humano y en inversión de capital? O sea, hacia la quiebra. Entonces, yo creo que nosotros, en un próximo periodo, nosotros seguiremos profundizando sobre el tema, sobre la necesidad de hacer reforma sustancial en lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal de la República Dominicana. Hemos hecho una maestría, nuestra tesis de la maestría fue el control constitucional del déficit fiscal y endeudamiento público. Ya otros países del área han tomado conciencia sobre esto y han puesto un tope a lo que es el déficit fiscal. Yo creo que en algún momento en la República Dominicana los políticos tenemos que poner un acuerdo para poner un control constitucional. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, usted ve la discusión política que hay porque el presidente Biden necesita elevar un poquito más el nivel de endeudamiento y tiene que haber una discusión. Eso es importante, eso es sano, eso es bueno. Porque en la actualidad, como estamos actualmente, 62 hombres y mujeres en dedón al país demandan infinitas si quieren. Luis, el segundo nos quedan, pero esa pregunta me nace del corazón y es, sabemos que el mundo es aceptar las cosas que pasan, pero ¿qué fuera del municipio Santo Domingo Este si Juan de los Santos estuviera incidiendo políticamente en esta importante demarcación? Bueno, nosotros con Juan perdimos el padre del desarrollo y de la organización Santo Domingo Este, pero quedan sus hijos y sus hijos están en el partido de la elección dominicana. ¿Es cierto que Yondel aspira a una sindicatura, a una diputación? Bueno, lo escuché y lo vi por las redes, pero de manera oficial no se ha planteado. Lo que sí creemos que nosotros en el partido de la elección dominicana tenemos la visión, tenemos el programa y tenemos el interés de retomar ese legado de gestión municipal que se llevó a cabo en el periodo 2006-2015, cuando fue interrumpido por la muerte del líder del tiempo de Andrés Santos, Juancito. Bien, gracias, gracias Luis Enrique, gracias por estar aquí con nosotros en este Tribunal de la Tarde. A ustedes también, amigas y amigos, gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estamos en el Tribunal de la Tarde. Gracias por ver el video.